Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. ¿Se acerca el fin de año y aún tienes compras por hacer? No te preocupes. En CAFAM te ofrecemos el crédito de libre inversión. Lizeth, bienvenida y cuéntanos más sobre este crédito y sus beneficios. Hola Natalia, muy buenos días. En esta oportunidad queremos darle a conocer a todos nuestros afiliados, el gran beneficio que cuentan con la línea de libre inversión, donde manejamos unas excelentes tasas, plazos y una cuota fija mensual. Los documentos son súper sencillos, la certificación laboral inferior a 30 días, su fotocopia de cédula ampliada 150 y los desprendibles de nómina de los últimos dos meses. Sin duda alguna es una excelente opción para cumplir tus sueños antes de finalizar este año 2017. Lizeth, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y ustedes si desean obtener mayor información pueden comunicarse al 307-7011 opción 22 o ingresar a www.cafam.com.co CAFAM, siempre a tu lado con tus sueños cumplidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!